Alfredo Molina es un joven de 24 años de edad que se dedica desde hace 6 años a demostrar su talento y creatividad que ha desarrollado en la carrera de artes plásticas. Con entusiasmo y energía empieza a marcar un camino de emprendimiento en el cual inició un curso para chicos y grandes para que desarrollen el arte de la escultura. Sí, sí, como dije es una iniciativa bastante nueva, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de ponerlo en este momento, el taller y pues bueno, estoy empezando, pero la idea es que todos los interesados en escultura de todas las edades, con experiencia o sin experiencia, pues vengan a aprender un poco de las técnicas clásicas. Alfredo comenta que existen pocas posibilidades en Atlixco para desarrollarse en este ámbito, por lo cual menciona que esta es una gran oportunidad para todos los jóvenes que desean aprender más sobre la escultura y el arte. Mi objetivo principal siempre ha sido posicionarme más que nada en Atlixco, es mi lugar, entonces me gustaría primero posicionarme aquí en Atlixco que es el área donde crecí y principalmente mostrar mi trabajo, es eso, mostrar mi trabajo a todos. Para los interesados en asistir al curso, es importante realizar una cita previa, ya que el cupo es limitado debido a las aglomeraciones, por ello, recomienda que se comuniquen al número 221-249-7095. Está ubicado en el centro, a una cuadra del Zócalo, es la calle 4 Poniente, número 105A, y en ese contacto, bueno, a partir de ese contacto, yo les comparto el horario que estoy manejando, la sesión dura 90 minutos, el precio es de 50 pesos por sesión, no incluye material y bueno, realmente no es que sea caro, la escultura a partir de estas técnicas no es algo muy costoso, por esa parte es una ventaja, es una ventaja porque cualquiera puede realizarlo, es algo accesible. Alfredo es uno de los jóvenes atlisquenses que busca superarse día a día, logrando expresarse mediante sus obras, un joven lleno de sueños, metas, que sin duda alguna logrará ser un artista reconocido por Atlixco, México y el mundo. Y es algo impresionante ver a chicos tan jóvenes, con un talento tan increíble, no tan nato, que tú dices, guau, o sea, si esta es la competencia que viene, o sea, esto va a estar difícil, ¿no? Porque tú ves que ellos son muy buenos, pero nadie se los dice, entonces el hecho de que nadie les diga a esos jóvenes que pueden hacerlo y que pueden vivirlo, o que pueden tener una iniciativa como esta, a lo mejor como la voy a poner en mi taller, pues es increíble también, ¿no? Es decirles a los chicos que sí pueden hacerlo y que, pues obviamente es dedicarle la vida, ¿no? Es lo que yo quiero, es quiero dedicarle la vida a esto, o es lo que siempre me he dicho, ¿no? Porque realmente no me veo haciendo otra cosa. Y bueno, pues eso, jóvenes, pues anímense porque oportunidades hay muy pocas para hacer lo que te gusta, entonces cuando vean una, tómenla, si esto les gusta, les apasiona, pues háganlo adelante y yo los espero con las puertas abiertas. Reportando para acontecer Atlixco, Nay Rodríguez.